hola mis chiquitas voy a poner esto no me molesten, estoy trabajando hola, gracias por ver este video mi nombre es Paula y en el día les voy a mostrar como los productos favoritos en este momento para el cuidado personal que tengo yo hoy, entonces voy a comenzar bueno, los que me siguen saben que en un haul, yo compré este limpiador facial, es un desmaquillante de la marca, me cierro en la corrección, es de la marca ok, la marca es Bioderma y el producto se llama Sensibio H2O, yo creí que esto se llamaba Bioderma, pero se llama Sensibio, es un desmaquillador así transparente y no tiene ninguna fracancia, no es oleoso, parece una agüita, pero desmaquilla muy muy bien, lo que me gusta es que es para pieles sensibles, yo no tengo la piel sensible, pero es muy cuidadoso con mi piel y últimamente la he sentido como más limpia y sin tantos granitos y todo eso esta noche lo aplico en un pomito de estos que son como circulares uno de estos, aplico un poquito y me lo paso así sobre todo a la cara quita la pestañina que no es a prueba de agua, o sea la máscara que no es a prueba de agua, la que es a prueba de agua no sé porque igual no la utilizo, pero a mi me quita la máscara muy bien, las sombras la base, el rubor, todo lo quita muy muy bien inclusive los días que no utilizo maquillaje también al final del día me paso un pomito con esto porque quita también como la polución y todas esas cosas malas de la piel ahora viene la hidratación esta cremita la he comprado hace rato pero no la he empezado a usar porque estaba esperando que se me acabara la otra el caso, el caso es que ya estoy empezando a usar esta es de la marca Clinique y es una crema de hidratación, bueno es como una loción para todos los días no me gusta mucho el olor pero hidrata muy muy bien, como todos estos parches resecos que se nos suelen hacer a los lados de la nariz o en no sé, hay niños que tienen parches resecos como alrededor de la cara esta crema es buenísima y no es nada grasosa y también me gusta mucho que se absorbe muy rápido, entonces justo después de bañarme me la aplico y ya se absorbe muy bien y entonces ya me puedo maquillar encima y me gusta mucho, también me gusta y es un punto a favor que viene con esta pompita de acá entonces sale la cantidad justa y necesaria para el maquillaje no es mucho, no es muy poquito igual rinde muchísimo porque es muy suavecita ahora en cuanto a bloqueadores como les mostré en mi video de maquillaje bronceado he estado utilizando este que es un gel y se absorbe también muy muy bien y no te deja la piel grasosa entonces justo después de bañarme me aplico la crema me la dejo así como secar un poquito y me aplico esto encima y voy y me cambio y hago el resto de cosas entonces ya cuando me vaya a maquillar la piel está seca y es mucho más fácil porque cuando la piel está húmeda y te pones polvos te queda muy polvoso pero si tu piel está sequita pues te queda un poquito entonces eso es lo que busco con todos los productos que uso ok, yo también estaba usando este bloqueador que es de la marca de Jambal es el Total Block creo que se llama Total Block tiene una protección de 100 yo no sé cómo funciona eso el otro es de 45 pero este o sea este es bueno pero es que es muy grasoso o bueno yo creía que no era grasoso hasta que empecé a usar el otro como que tiene una grasita y como entonces lo utilizo cuando no tengo cosas tan importantes para hacer y el otro sí como cuando voy a salir o algo así entonces si voy a trotar o algo así me aplico esto en la cara y nunca me he quemado la cara gracias a mis queridos bloqueadores se me ha olvidado mostrarles esta cremita que es de la marca Skin Expert dice que es una hidratación ligera con un factor de protección solar de 15 o sea es muy muy bajito yo igual cuando me la aplico me aplico encima más bloqueador porque me parece que es muy bajito la utilizo también cuando no tengo cosas tan importantes que hacer como para no gastar tan rápido la de Clinique entonces también me aplico esta aquí viene algo que todas las niñas me han estado preguntando este producto es este gel que es para blanquear los dientes se llama 5 minute speed whitening yo bueno sí es de la marca Plus White lo compré en Fetco Fetco es una tienda como Sephora como así cositas de maquillaje y productos para la piel y para el cuerpo este tubito me costó 20 mil pesos porque es el que viene solito pero hay unos que vienen con unos moldes para los dientes que son un poquito más costosos el caso es que yo solo quería probar esto y es un gel miren es un gel transparente y en mi experiencia personal sí he podido notar que me han blanqueado un poquito los dientes un poquito mucho o sea se ven más blancos y no es un blanco como feo sino es un blanco brillante no es que tenga los dientes tan amarillos pero es de que me quitaron los brackets los dientes me quedaron un poquito manchados porque yo no sé todo el proceso te mancha un poquito los dientes si quieren que haga un video como me lo aplico todo el proceso en serio déjenme un comentario en la parte de abajo el producto que viene es algo que para mí es muy necesario pues no es que tenga así el bigote más bigote pero pero me parece algo muy importante como mantener todo limpio en la cara es esta cremita que es para remover los vellitos de acá y se llama suji cream remover for face y es un kit que viene con lo siguiente trae una cremita que es como como la crema beat pero es para la cara específicamente para el rostro entonces viene este que es el paso uno viene con una espátula así para quitarte cuando ya se haya cumplido el tiempo vienen unas instrucciones y viene un acondicionador de piel para aplicártelo justo después de que te hayas removido los pelitos como para que no se irrite esta zona esto lo compré en un viaje a Estados Unidos pero estoy segura que aquí lo venden también en FEDCO entonces en FEDCO podría preguntar cremitas para remover los vellitos y ahí las pueden ayudar perfecto con eso me parece que es como la opción más indicada para quitar los vellitos del rostro porque me parece que la cera es muy agresiva y con el tiempo como que va soltando la cara y las cuchillas me parece que ponen esa zona como la barba de un hombre como verde entonces casi huele un poquito feo pero es aguantable este producto es esencial para mi cabello es el favorito de muchas niñas aquí en el mundo de la belleza y es este protector de calor de 13M ya lo venden en los supermercados éxito de Colombia en cualquier parte este lo compré en un éxito de Bucaramanga entonces en cualquier parte lo venden y está alrededor de los 20 mil pesos que a mí me pareció súper barato porque viene muchísimo y me gusta que trae como este distribuidor a ver si les puedo mostrar me gusta que el atomizador bota una brisa muy muy delgadita sobre el cabello entonces no te queda tan húmedo y te queda bien distribuido sobre todo el cabello lo utilizo si me voy a planchar o si me voy a cepillar el pelo con el secador o si me voy a utilizar las tenazas para cualquier caso utilizo este mismo protector de calor esta cosita la tengo hace años y también la compré en FEDCO que es un aceite Moroccan Argan Oil aceite de argan que es para darle brillo al cabello lo utilizo hace mucho tiempo y puedo dar mi palabra que es como el mejor aceite que existe para el cabello le da un brillo espectacular como después de que te peinas y así las instrucciones de esto es que se aplique sobre el pelo húmedo pero yo prefiero hacerlo sobre el pelo seco y aplicar muy poquito así sobre las manos y en las puntas y le da como un brillo muy bonito y me gusta esta marca que tiene un olor muy como a perfumado pero es un perfume muy rico como en el cabello entonces cuando lo aplicas el pelo te queda oliendo rico todo el día y finalmente les quería mostrar mi desodorante favorito de toda la vida eso sí ha sido toda la vida yo no he conseguido otro que me gusta más que este y es este Tauve Thermo Aclarant y me gusta más en crema que en gel o en spray porque en spray me parece que no hace mucho y en gel me parece que nunca se seca como se debe secar entonces este me gusta mucho lo que se supone que hace este desodorante es como despigmentar o aclarar un poquito la zona de tus axilas y sí he notado que sirve un poquito no mucho y huele delicioso y no mancha la ropa de color y bueno chicas estos son los productos que estoy utilizando para mi cuidado personal en este momento espero que les haya gustado mucho este video si tienen alguna duda o comentario por favor déjenlo en la parte de abajo si quieres ver más videos como este no se te olvide de suscribirte en el botoncito que dice suscribirse y dejarme un dedito arriba te lo agradecería con todo mi corazón no siendo más nos vemos en un próximo video chao chau chau